Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Falacios y el día de hoy vamos a hablar de Giovanni Medina y Ninel Conde. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues este fin de semana Giovanni Medina se presentó ante las autoridades. ¿Cuál fue el motivo para estar presente? El siguiente, Giovanni Medina presentó testigos en contra de Ninel Conde, así como lo escucha la expareja de la cantante, presentó a la nana, quien dijo que él mismo no podía creer, se conmovió de todo lo que contó esta señora frente a las autoridades, denunciando que Ninel Conde no era una madre amorosa, no era una madre que estuviera atenta de su pequeño Manuel. Dicho así, en una entrevista que le realizan a Giovanni Medina al salir de la fiscalía. Ninel Conde no se presentó en el lugar, Giovanni dijo que no era posible que la señora no se hubiese presentado. ¿Y saben por qué? Palabras de Giovanni dijo, porque no hubo una sola persona para apoyar y decir que ella sí había atendido a su pequeño Manuel, sino todo lo contrario. Giovanni dijo, por eso Ninel no quiso presentarse cara a cara y frente a frente con la nana, porque sabe que lo que dijo la nana es verdad. Este, este dato todavía va a incluirse en la carpeta de investigaciones sobre este tema y también dijo Giovanni que esta situación con el pequeño Emanuel, pues está tan, ay pues tan, es que no quiero poner una palabra porque ya saben ahora con este tema de lo dijiste tal cual, no, no voy a poner ningún calificativo, pero al final del día la verdad tarde que temprano se asoma y no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Quién tiene la culpa? Giovanni Medina. ¿Quién tiene la culpa? Ninel Conde. Esa es una pregunta que la gente que está al frente de la fiscalía, el juez, dictaminará si tiene o no la razón Giovanni Medina. Sin embargo, la expareja de Ninel Conde dijo que para él le parece todavía mucho mejor que su hijo viva a su lado, que su hijo esté cobijado por él y no por la mamá. De hecho, en sus historias de Instagram, mientras Ninel Conde públicamente en la televisora, en Telemundo, salía la transmisión de su boda, Giovanni dijo, pues yo llevo a mi niño a un show navideño y posteó esa grabación en donde vemos padre e hijo conviviendo, viendo los villancicos, bienvenida a la Navidad, ellos conviviendo padre e hijo. Y todavía, fíjense nada más, Giovanni Medina dice, yo estoy tan preocupado por la madre de mi hijo, por todo lo que está pasando con su actual pareja, que es un estafador, que es un hombre que lo está buscando el FBI, que es un hombre que está obviamente esquivando todas las pruebas que los, que las víctimas presentan ante las autoridades, que dice, yo voy a apoyar a la mamá de Emanuel, no a Ninel. Como es la misma persona, pero él dice, como separando a dos, ¿no? Una cosa es Ninel, porque yo no quiero nada personal con ella, y otra cosa es la mamá de Emanuel, a la que sí voy a apoyar, porque dice, este problema con Larry Ramos se va a venir a pique y van a ver un chorro, un chorro de problemas y él quiere estar fuerte para su hijo Emanuel. También le preguntaron sobre el video, un video que fue filtrado seguramente por una víctima, en donde supuestamente es la voz de Larry Ramos, porque no se ve el rostro, se ve una hoja en donde él está anotando, bueno, pues hay tantos fraudes de estas personas, pero ¿cómo vamos a recuperar ese dinero? Dice Larry, supuestamente siendo la voz de Larry Ramos, el video que filtraron, dice, bueno, pues tendría víctima uno, invitar a tres más, para que esos tres inviten a otros tres, y de manera piramidal, entonces ese dinero que se recaude, será para poder pagar a las víctimas que ya nos demandaron. Entonces Giovanni dice, a mí lo que más me sorprende es la frialdad con la que este hombre habla, y cómo es tan fuerte este tema, que yo no voy a permitir que mi hijo esté involucrado con esto, y mucho menos que mi hijo conviva con la actual pareja de Ninel Conde. Pues así las cosas, en este tema la justicia se hará presente, el juez va a verificar cada una de las pruebas, los testigos que se han presentado ante él sobre el caso, para saber ya por fin, el pequeño Manuel bajo qué cobijo se va a quedar, porque Giovanni no quiere que Ninel conviva con el niño, y mucho menos quiere que el señor Larry esté apoyando a Ninel en esa convivencia, y que su hijo conviva con Larry, eso es lo que él no quiere. Él quiere que, sí va a hablar con Ninel, y hasta ahí, no quiere que tenga el pequeño ningún lazo con la actual pareja de su ex, o sea, Ninel Conde. Es muy lamentable, es muy triste, pero imagínense, él se presenta con una testigo, que es la nana del niño, quien dice, sí, pasó esto, 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 no quiso revelar ante la prensa qué fue lo que dijo la testigo, porque dice que, para no entrar ya más en especificaciones y en detalles del tema, pero que él mismo se había sorprendido de cómo era tan descuidada Ninel Conde con el niño, supuestamente, esto así lo reveló la nana, dicho por el mismo Giovanni Medina. Pues bueno, vamos a esperar que pruebas presentan Ninel, porque miren, así como yo veo que uno aparece, el otro no aparece, otro presenta una prueba, el otro se defiende, es un camino que va para largo, porque es un tema que no para, no hay conciencia por parte de los padres, no hay entendimiento por parte de los padres, comunicación, por lo tanto, el afectado, ¿quién es? El niño. Y bueno, se nota que Giovanni, al menos públicamente lo que ha posteado, es que él quiere convivir con el niño, quiere que pase una Navidad feliz, quiere que el niño crezca sano, pues vamos a ver qué es lo que opina el juez, si le dará esa oportunidad también de ver a su hijo, a la misma Ninel Conde. Por eso es que ahorita se están peleando la custodia, la patria potestad del niño, y son momentos difíciles, son momentos que también están creando una tensión todavía fuertísima en ellos dos. Vamos a ver en qué termina este asunto, y yo les seguiré informando aquí a través de mis canales, aquí en Multimedia 7, en Suéltalo aquí en YouTube, y también en Angélica Palacios Real YouTube. Te invito a que te suscribas también a los tres canales, que me dejes un like, que también actives la campanita de notificaciones, para que de inmediato, en cuanto llegue un nuevo video, tú lo mires y te avise YouTube, Angélica Palacios publicó una nueva transmisión, o Angélica Palacios tiene un nuevo video. Bueno, pues así estaremos conectados. Yo soy una trabajadora apasionada del medio del espectáculo, así es que estén pendientes porque tendré información en nuestro próximo video de quién creen, no bueno, estén pendientes. Les mando un beso. Hasta la próxima. Adiós.